El primer festival cultural de Viva Rosado y de ocasión Jalapa 2014. Presidente de la Unión Cívica Jalapuña, docente y exdirector del Colegio Preparatorio de Jalapa, secretario técnico del Consejo de la Crónica de Jalapa, cronista del municipio de Jalapa desde el 1 de marzo de 2016, secretario técnico del Consejo de la Crónica de Jalapa y articulista, conferencista, promotor y gestor independiente sobre temas relacionados con la cultura, la construcción de identidad y el patrimonio documental. Demos mi bienvenida al maestro Vicente Espinojara y un aplauso para todos. Qué amable, muchas gracias por estar aquí con nosotros, una tarde más, en la que la convocatoria ha sido desde hace ya más de una semana en que tengamos la atención de voltear los ojos y ver hacia el estadio, ver hacia ese ícono o ese emblema arquitectónico que es único en nuestra municipalidad, pero que ha trascendido por su función deportiva, por su función cultural y sobre todo por el gran diseño arquitectónico innovador de la mitad del siglo, de los primeros 20 años del siglo XX, que no han puesto como un modelo y un ejemplo en el desarrollo de la tecnología, de la arquitectura y de la ingeniería de ese momento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Nos ha pedido la licenciana Paola López Castilla, secretaria del Ayuntamiento, que la disculpemos unos minutos. Más tarde va a haber una sesión de camino, por lo tanto que está un poco ocupada y en un momento más se ha integrado. Muchas gracias. Escribí algunas líneas, vamos a ir acompañando de unas vistas, y en general no me pueden ayudar apagando tantito la luz para que podamos apreciar estas imágenes. Además de comentarlas, quiero dar lectura a esto. La idea de crear un estadio deportivo en Jalapa se remota a la década de los años 20 del siglo pasado, cuando el norteamericano originario de Ohio, Estados Unidos y América, residente y benefactor de la ciudad, el ingeniero electricista William Janet Boone, a la sazón gerente de la compañía de luz y presidente de la Cámara de Comercio, con una estupenda visión, proyectó rellenar una depresión pantanosa dentro del lomerío, hacemos un alto tantito. Vamos a irnos regresando un poquito a lo primero para contextualizar esta primera parte. Transformándonos en un campo deportivo, en inglés el Estadio Jalapeño, donde la población de la ciudad pudiera ejercitarse físicamente en condiciones adecuadas, llevar a cabo los eventos escolares, bailar, juegos de atletismo, béisbol, fútbol, básterbol, entre preparatorianos y normalistas, incluso encuentros de box, así como promover en ese mismo sitio la convivencia familiar de los fines de semana, disfrutando del idóneo entorno natural de líquidámbares y encinos, que daban paso a los bosques de Pacho, así como a la hermosa vista panorámica de la antigua ciudad. Estamos precisamente hablando de estas zonas pantanosas, y que en esta imagen que nos compartió la maestra Wu, no podemos regular la imagen, la calidad de la imagen, por favor. La graduada y la graduada, para que se aclaren un poquito la imagen, porque está muy oscura. Bueno, podemos ver en la parte inferior izquierda, donde están las zonas de los emprendidos que tenían un grupo migrante de chinos que estaba en Jalapa, que ya tenía muchos años establecidos, y que sus huertas de trabajo estaban en esta parte sur, donde ahora precisamente se van a desarrollar todo este conjunto deportivo de la ciudad, incluyendo el estadio en fondo. Ellos fueron reubicados de acuerdo a los periódicos de la época, y fueron trasladados porque la comunidad que vivía en esta zona sur de la ciudad denunciaba al ayuntamiento que había prácticas insalubres en los cultivos que ellos estaban realizando. Entonces, bajo esa tendencia y bajo esa mirada, fueron reubicados para los años 24, más o menos, lo que conocemos ahora como el Parque de los Pecajetes, donde hubo también una gran instrumentación e implementación de huertas agrícolas de la población china migrante en Jalapa. Pasamos una más. Podemos ver ahí arriba que se está construyendo lo que Mr. Booth tenía como un proyecto claro y definido, dotar a Jalapa de un gran hospital, de un hospital civil. Esto que hemos llamado muchos años la sedicícola también tuvo esa función posterior, pero inicialmente se construye para que sea el hospital civil de Jalapa, toda vez que el sismo de 1920 había causado un gran daño estructural al inmueble donde sigue estando hoy día el hospital civil con sus ampliaciones y lo van a ubicar en ese edificio que iba a ser el modelo de desarrollo en materia de salud, de tecnología y de equipamiento de los años 20, desde luego con el consentimiento del gobernador del Estado, que en ese momento era el coronel Adalberto Tijera, quien simpatizaba, desde luego, con todos estos proyectos. Aquí también vemos las hortalizas, además muy bien trazadas. Si hoy día nosotros quisiéramos contextualizar el espacio, bueno, estamos hablando que arriba ahora son las instalaciones de la Clínica de Especialidades del Seguro Social, que conocemos como la Clínica 11, y bueno, están las rutas de acceso. Estamos en la parte baja, estamos hablando de las calles de Cayetano Rodríguez y Betrán, esta periférica que le va dando la vuelta, hasta comunicarnos con Morelos y luego comunicarnos con Felicario Domínguez y los accesos a subir a la ciudad como dijo Lázaro. Bueno, vemos por favor otra. Aquí hay una lista panorámica en un sentido opuesto, donde vemos precisamente la comunicación con el vaso hidrante, que es el lago, el lago que está a este lado, y que posterior a la construcción del estadio se va a hacer, como lo vamos a ver más adelante, un tajo, un corte, para comunicar a la zona del lago con la zona deportiva, con la zona donde se construye el estadio. No precisamente para desahogar, ¿verdad, ingeniero? Este arquitecto, el arquitecto Roca, que conoce bastante bien de este tema, no para sacar las aguas que se están eliminando de la superficie del estadio, sino precisamente para comunicar y hacer un circuito de comunicación. Debemos de tener así como que también en nuestro imaginario que el acceso al estadio era a través del columnario, es decir, era la entrada triunfal y había que darle la vuelta para tener algunos puntos de acceso con el edificio. Por favor, seguimos. Una vista, desde luego, lejana, allá se ve la construcción que va avanzada, en la fotografía, con mayor claridad, se observa la nitidez de los trabajadores que están ahí, y bueno, estamos aquí en la calle de Barragán, va bajando Barragán, y se observa que aquella región todavía no se encuentra lo suficientemente poblada como hoy día la mancha urbana ha crecido, y bueno, es parte de ese contexto en el que el estadio no estaba, pero la ciudadanía, las familias, ya se daban el tiempo de ir y reunirse ahí los fines de semana, los eventos deportivos, los eventos literarios, musicales, era un lugar idóneo para pasar en aquellos lugares una excelente tarde de fin de semana. Pasamos al siguiente. Y bueno, aquí presentamos a Mr. William Boone. Yo sí quisiera que insistiera que tú les hagas un maestro, la regulación de la imagen, porque la imagen se ve al revés. Hay un poquito atrás. El señor que conduce el autofor es William Boone. En la parte de atrás va su familia, William Boone, su hijo, es decir, el papá de una persona que muchos de nosotros tenemos la oportunidad y la fortuna de conocer de Carmen Boone Canovas, este jovencito que va aquí va a ser su papá, y va a la familia y están precisamente parados afuera del fresco de los Esteban. El fresco de los Esteban que era un árbol emblemático que tenía Jalapa prácticamente a media calle aquí en Enríquez, justo en la esquina de Enríquez y Revolución, ahí estaba el fresco de los Esteban. Le llamaban el fresco de los Esteban porque la familia estaba viviendo en la esquina justamente de Revolución y de Enríquez. Entonces, supongo que probablemente ellos lo sembraron y estuvo ahí durante muchos años hasta que el gobierno precisamente del general Jala lo manda derrumbar, lo quitan y hubo un gran disgusto social y por ahí hay una nota que nos trae publicada donde expresan que Jalapa perdió un fresco que era histórico pero quedaron en un estadio, es decir, de alguna manera se compensó. Pasamos a otra imagen donde aparece también Mr. Boomba en un desfile en un día cívico en Jalapa contemporativo seguramente de las fiestas patrias y lo que estamos viendo es la esquina de la calle de Leandro Valle con la calle de Enríquez y ahí está lo que era la arquitectura que decoraba el antiguo Palacio de Justicia que inauguró el gobernador de San 1907 y que el pueblo tenía entonces ventanales que comunicaban hacia la calle de Enríquez que en los tiempos del gobernador don este noveno de Vidal se hacen los corredores continuos del Palacio de Gobierno y entonces se pierde esta arquitectura que era la original del Palacio de Justicia que ocupaba la esquina oriente del Palacio del Conjunto de los Palacios su esfuerzo de Mr. Boomb contó con el apoyo ciudadano además del sector empresarial y la inestimable simpatía del gobernador ingeniero coronel Alberto Tejeda Olivares quien dio facilidades para el cometido que consistió en nivelaciones de tierra para afianzar el terraplén y aprovechar las características topográficas con que se pusieron se pudieron definir las pendientes así como adecuar las hondonadas y lomas adyacentes para lograr la perspectiva de foro abierto tal y como lo concibieron los antiguos griegos en la conformación de sus conozales anfiteatros naturales trabajos que culminaron con la inauguración del estadio funcional estadio el día viernes 5 de mayo de 1922 para festejar durante 5 6 y 7 los 60 aniversarios el 60 aniversario de la batalla de Puebla evento en el que por primera vez se llevó a cabo una carrera de carácter olímpico en la que resultó triunfante el joven Julio Luengas pasamos por favor bueno regreso tantito para explicar esta parte aquí está un levantamiento que manda hacer el ingeniero con la finalidad de definir los límites de la propiedad es muy rico este documento porque en la parte izquierda inferior nos da los nombres en numeración de quienes son los propietarios de todos los predios y además bueno queda muy claro que la extensión del estadio o lo que llamábamos los bosques de parcho era propiedad de un señor que se llamaba Sosteles Melgarejo que era el propietario de esa gran extensión de tierra y que bueno hay unos puntos que están compartidos en este troquis la calzada que vemos del lado derecho que es periférica la última línea es precisamente la calle hoy de Cayetano Rodríguez Beltrán que nos va llevando la periférica que divide los dos bloques nos va llevando precisamente en la dirección que va hacia realizar el domingo ahí está la distribución de los predios que en ese momento había que identificar los propietarios para hacer o iniciar las gestiones para adquirir estas propiedades o entrar en negociación y empezar a desplantar el hospital civil y después desde luego acondicionar este estadio como ya lo dijimos luego dice aquí que el licenciado Luengas perdón pasamos que es el que está de rodillas fue el ganador de esta competencia de la primera carrera ellos lo llamaron de carácter olímpico en la que resultó triunfante don Julio Luengas así como el espectáculo que ofreció el domingo 7 ya para cerrar el evento el piloto norteamericano Franz Aux que habiendo partido de la vecina población de Tepeyahualco después de Perote cuando llegamos a una caseta de pobro hoy ahí precisamente ahí estas inmediaciones de la región de Tepeyahualco